Los gatos son animales fascinantes y misteriosos, y aunque muchas veces son considerados solitarios, en realidad pueden ser muy protectores con su familia y su hogar. Hoy en Experto Animal te hablamos de 7 cosas que tu gato hace para protegerte a ti y a tu hogar. 1. Mantener alejadas a las plagas. Los gatos son cazadores naturales y su presencia en el hogar puede disuadir a roedores y otros pequeños invasores. Si detectan una plaga, los gatos pueden acechar y capturar a estos intrusos, ayudando a mantener el hogar libre de plagas y previniendo la propagación de enfermedades que estos animales podrían traer. 2. Alertarte de extraños. Con sus sentidos agudos, los gatos detectan cambios sutiles en su entorno. Si un extraño se acerca a tu casa, tu gato podría mostrarse nervioso, erizar el pelo o maullar insistentemente, alertándote de que algo fuera de lo común está ocurriendo. Este comportamiento puede servir como una advertencia temprana para que estés más alerta. 3. Marcar su territorio. Los gatos marcan su territorio frotándose contra objetos y personas, dejando su olor. Esto ayuda a mantener alejados a otros animales y establece un área de confort y seguridad para ellos y sus dueños. El marcaje de territorio también les proporciona una sensación de control sobre su entorno. 4. Comportamiento nocturno. Los gatos son más activos durante la noche y pueden patrullar la casa mientras todos duermen, asegurándose de que no hay intrusos. Pueden inspeccionar puertas y ventanas, escuchar ruidos inusuales y estar atentos a cualquier movimiento extraño, velando por la seguridad del hogar. Antes de continuar, vamos a ponerte a prueba, a ver si sabes tanto de gatos como crees. ¿Cuál es la razón principal por la que los gatos se frotan contra las personas y los objetos? A. Para afilar sus garras. B. Para mostrar su misión. C. Para marcar su territorio con glándulas de olor. D. Para aliviar el picor de su piel. Piénsalo bien y al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Continuamos. 5. Estar siempre cerca de ti. Algunos gatos desarrollan un fuerte vínculo con sus dueños y los siguen por toda la casa. Este comportamiento no solo es una muestra de afecto, sino una manera de protegerte, asegurándose de que no hay peligros en el área y estando listos para reaccionar rápidamente si perciben alguna amenaza. 6. Ronronear y calmarte. El ronroneo de un gato tiene efectos terapéuticos que pueden reducir el estrés y la ansiedad en los humanos. Cuando tu gato se agurroca contigo y ronronea, puede estar tratando de proporcionarte consuelo y protección emocional, ayudándote a relajarte y sentirte seguro. 7. Comportamiento defensivo. Aunque prefieren evitar el conflicto, los gatos pueden volverse muy protectores si sienten que su hogar o sus dueños están amenazados. Pueden bufar, gruñir, erizar el pelo o incluso atacar a la amenaza percibida, demostrando su lealtad y disposición para defender a su familia humana. Estos comportamientos demuestran que los gatos pueden ser compañeros protectores, cuidando de su hogar y de sus seres queridos de maneras sutiles pero efectivas. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la C. Cuando los gatos se frotan contra personas u objetos, estás marcando su territorio con glándulas odoríferas que tienen en la cara y en otras partes del cuerpo. Si quieres seguir aprendiendo sobre el comportamiento de los gatos, no te pierdas la playlist que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿notas cómo tu gato te protege? ¡Hasta la próxima, expertos!